Hola, bienvenidos a mi canal AugustoTips. Hoy un nuevo video para PlayStation 3. Quiero pedirle dos cosas. Primero, que se queden en el video hasta el final, porque solo así verán todo el contenido que les quiero mostrar. Y lo segundo es pedirles un favor personal. Aquí en pantalla vemos un nuevo canal que están haciendo y me haría muy feliz si pasan y dejan su apoyo con una suscripción y un like a los videos que se estarán subiendo. No suelo pedirlo de esta manera, pero me gustaría que me apoyen en este nuevo canal. Vamos a intentar hacerlo crecer y que supere los mil suscriptores. Y en el comentario fijado les dejo el canal para que pasen a dejar su apoyo. Ahora continuamos con lo nuestro. Recuerden quedarse hasta el final. La PlayStation 3 es conocida por su capacidad para ejecutar firmware personalizado, por ejemplo, custom firmware o CFW, como lo llaman algunos, y HFW, que permite la instalación de aplicaciones no oficiales y homebrios. Todo esto ofrece a los usuarios la posibilidad de personalizar su experiencia de juego, instalar aplicaciones no oficiales y ejecutar copias de seguridad de juegos. La PlayStation 3 ha servido como un centro multimedia con la capacidad de reproducir DVD, Blu-ray y archivos multimedia. Además, aplicaciones como Netflix, YouTube y otras plataformas de transmisión han estado disponibles para ampliar la capacidad de entretenimiento de la consola. Pero con la capacidad de liberarla hoy en 2024, podemos disfrutar de las copias de seguridad de nuestros juegos favoritos y muchas aplicaciones y homebrios que hacen que podamos exprimir toda la capacidad de la consola PlayStation 3 a un nivel extremo. Por eso quiero mostrarles lo que yo llamo la PlayStation 3 definitiva en el año 2024. Por razones obvias y para no hacer un video tan tan extenso, en las etiquetas y en el comentario fijado van a encontrar la guía definitiva para aprender a liberar y usar su PlayStation 3 y también un enlace a mi grupo de Telegram donde van a encontrar más información sobre el canal. Dicho esto, lo que quiero mostrarles es todo lo que van a poder tener en sus consolas PlayStation 3 una vez liberada. Van a obtener el archivo, lo van a descomprimir y lo van a colocar en la raíz de un pendrive formateado en sistema de archivo FAT32. Y les va a quedar esto que yo les llamo la PlayStation 3 definitiva en el año 2020-2024. Solo deben instalar, ya sea con gen o custom firmware y podrán disfrutar de todo lo que se les ocurra. Tendrán todo esto actualizado a la fecha y mucho más. Bueno querida comunidad de PlayStation 3, espero el video les haya gustado y que también les sirva. Si es así, los invito humildemente a suscribirse a mi canal, a dar un fuerte like y a activar la campanita de notificaciones para no perderse los próximos videos que esté subiendo al canal. Les dejo un fuerte abrazo, hasta pronto. Gracias por ver el video.